La jugadora de balonmano Carmen Martín ha sido la gran protagonista de una nueva edición del programa Mentor 10 en Elías Alamilla. La roquetera ha contado a los alumnos su trayectoria que le ha llevado a estar en la élite de este deporte desde 2005. Pero sobre todo ha respondido a las preguntas de los chicos, como por ejemplo, cómo se consigue llegar y mantenerse en la cima. Mucho esfuerzo, mucho sacrificio y tener fuerza de voluntad y mirar siempre hacia adelante, querer, querer esforzarte, querer ser mejor diariamente, intentar hacer las cosas bien con disciplina para poder mejorar y sobre todo hacer de ti una persona mejor cada día para poder lograr más y más. El programa Mentor 10 quiere mostrar al alumnado ejemplos de esfuerzo y superación. Carmen, como ellos, también fue alumna de un instituto y se ha enfrentado a sus mismas dificultades. Transmitir a través de los que son nuestros embajadores deportivos, que son gente de una dilatada trayectoria, con un gran currículo en palmarés. Se potencia sobre todo la cultura del esfuerzo, también el valorar la diversidad y yo creo que también es muy importante los valores que suponen tener disciplina. Volvemos con Carmen Martín, una auténtica trotamundo del balonmano que ha vivido y competido en Francia, Eslovenia o Rumanía. Ahora sigue compitiendo en Suecia. Ahora estoy viviendo en Gotemburgo, estoy jugando allí, es un equipo inferior al que estaba con anterioridad. Antes jugaba en Rumanía, uno de los mejores equipos del mundo. Requiere mucho sacrificio, requiere mucho tiempo y he decidido dar un pasito, por así decirlo, atrás. A Carmen Martín le avala su gran palmarés en el que encontramos un bronce en los Juegos Olímpicos, otro bronce en el campeonato del mundo, una Champions, dos ligas de España y tres de Rumanía.